Pero tu estrella es tan lejana Que juró que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando estoy al ladito tuya expresión Una simbiosis malo es que cae la ecuación Pero si bien que no me prestas atención Y me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo vivir ante el caso Por completo Quieres ser el centro del cosmos Mi universo para el amor Me oigo a no gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo para el eterno Los padres de antes Los padres de antes Quieres ser el centro del cosmos